¡No te lo pierdas! Jeep Compass 2020. A continuación, estas son algunas de las estupendas opciones de este vehículo. Cámara de marcha atrás. Sistema antibloqueo de frenos. Controles de audio en volante dirección. Entrada sin llave. Control de tracción. Control de estabilidad. Bluetooth. Volante de dirección tapizado en cuero. Bolsa de aire para conductor. Dirección asistida. Columna de dirección ajustable. Ruedas de aluminio. Arranque sin llave. Control de velocidad de crucero. Tapetes de piso. Frenos de disco en las cuatro ruedas. Control de climatización. Equipado con una transmisión automática. Al verlo, querrás llevarlo a tu casa. Hazte un favor y llama a nuestra concesionaria hoy mismo para hacer tu cita y ven a verlo. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!